Vamos entonces a la segunda parte, ¿vale? Ya los hemos rellenado, ahora vamos a recorrerlos, ¿vale? Para recorrerlo voy a usar un for each, por cada for each, por cada alumno, zeta, que esté en lista alumnos, ¿qué es lo que hago? Bueno, voy a sacar el nombre, ¿vale? Y la nota, sort, alumno y concateno con zeta. A ver, como mi clase alumno tengo sobrescrito el método toString, ¿vale? Pues si yo le digo que haga un sort de zeta, me lo va a hacer bien, ¿vale? Y ahora me preguntabais, ¿cómo hago para sacar la nota? Pues la nota es una propiedad del alumno, esa propiedad está encapsulada, por lo tanto no puedo acceder directamente a la variable, pero sí a través del método get, ¿vale? Entonces aquí me creo una variable de tipo nota total, que digo que vale cero, ¿vale? Pero en cada una de estas vueltas digo nota total es igual a nota total, o sea la que había, más zeta punto get nota. ¿Lo veis eso? Get nota es como saco la nota. Entonces voy sumando la nota y cuando salgo al fuera del todo, a ver, esto realmente igual lo tenemos que hacer en entrada-salida, pero bueno, vamos a hacer aquí, ¿vale? Hacemos, bueno, me creo un float que tenga la media. ¿Cómo es la media? La media es la nota total entre, ¿cuánto? Entre el tamaño del array list. ¿Cómo saco el tamaño del array list? Bueno, una opción efectivamente es usar número de alumnos y otra opción es usar listalumnos.size. Va a ser lo mismo. ¿Lo veis? Si el tío ha metido tres, mi lista de alumnos va a tener tres, ¿vale? No sé, como queráis. ¿Cómo lo veis más claro? ¿Cuál? Vale. Vale. Bien, ¿qué pasa? Que esto hay que castearlo a float, ¿vale? Vale. Creo que así saldría. Así que hacemos media y concateno con la media. Opa. Grabo, le doy al play y vamos a ver si esto funciona. 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 Que 19 y 3 son 22. Entre 3 son 7 y algo. Entonces vamos a ver si nos saca el float. Vale. Correcto, ¿vale? Alumno, tal, tal, tal. Y la media, tal. ¿Ok? Bueno, pues este es el ejercicio.